Les contamos que tensos momentos se vivieron en Pichanaki, en donde comerciantes, agricultores e incluso mototaxistas rechazaron el paro nacional y el bloqueo de las principales vías de ingreso y salida del distrito. En medio de enfrentamientos, los transportistas intentaron, enfrentándose a los manifestantes, desbloquear la entrada al puente de Pichanaki y para poder garantizar el tránsito de camiones que mueven alimentos a los distintos lugares de la región. En tanto, los manifestantes aseguraron que la protesta será pacífica y que van a sacar a cualquier persona que intente realizar actos vandálicos. Bueno, el hecho mismo de bloquear una vía ya no es pacífico, ya no es pacífico y eso hay que decirlo, bloquear las vías es un delito y como tal debe castigarse. Entonces, no se puede hablar de una protesta pacífica si se está impidiendo el libre tránsito. Eso es en sí mismo un acto de violencia. Así que hay que decir las cosas claras. Gracias. 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 Gracias.